Gallardo en la portería, Cristian Sánchez y Abriseño en Pollo, como centrales, Gutiérrez por izquierda, Sánchez por derecha, Treviño y Robles en la media contención, Bocanegra y Bolaños en los otros tostados, y Flavio Santos y... Yair Barraza. Barraza lo perdí, sí. Arranca el partido, el espectáculo llamado fútbol en la Copa MX a través de... Antla hasta falta que aparentemente ha cometido el Pollo Briseño. Van Bolaños y Carlos Gutiérrez a la barrera. Aquí está el centro, segundo palo. ¡El remate, gol! ¡Gol! ¡Gol de Sanzores! Solo sin marca parece, de todo corazón para ustedes, es Miguel Ángel Sanzores, que ya la manda a guardar al fondo del arco. Buen remate indiscutiblemente del chico nacido en Mérida, Yucatán. Estas jugadas de táctica, bueno, el portero pagó totalmente en la salida equivocada. No sé a qué salía, mira nomás, quedó totalmente perdido en la jugada. ¡Qué mal! Muy mala la marca de Bocanegra, también el número 23. Y bueno, en táctica fija les hacen el primer gol, en un gravísimo error defensivo del portero. El portero pagó. Luis Bolaños, encuentra, encuentra, sí, tiene cómodo con la figura de Treviño. Aquí está Treviño. ¡Uf! Vale, el pase para Bolaños. ¡Ah, qué error! ¡Diva el arco! ¡Uy! ¡Qué largo lo encontré! ¡Gol del Atlas! ¡Los rojinegros se empatan con un patético y nefasto error del portero, Héctor! Creo que es un gol de Miguel Ángel Fraga, ahí está, miren, ahí está, hace el gol él solito. Y luego se lo regala para que lo firme Jair Barraza. Es decir, es un gol del portero. ¡Qué tontería de las mayúsculas tonterías! ¡Qué nada más, Héctor! ¡Qué nada más! Es impresionante, impresionante. Impresionante, imperdonable. Ah, bueno, si el error de Gallardo... Pareciera que se le acabó el gas al equipo nezatlense. Buena recuperación ahora por parte de Sanzores. Sanzores, cuidado con la jugada. ¡Tiro al arco! ¡Travesaño! Otra vez, Rodrigo Prieto la reviente, le travesaño le queda a Diego Andrey. ¡Tira por encima! No puede con los postes. Atacante también por la parte derecha. Él nació como delantero, ¿eh? Lo han estado poniendo como... Centro de Sánchez, el balón rechazado. Y después Bocanegra la pone así para Jair Barraza. ¡Centra! Y él como puede la saca en un garaje. ¿Y dónde está Diego Andrey Mejía? La tiene Diego Andrey Mejía. Ahora juega con Rodolfo Reyes. Reyes pica para que le entreguen el balón. Buen esférico. No hay frail lugar. ¡Tiro! ¡Qué pena por parte de Guzmán! Se ha perdido una chance de gol. ¡Magnífica, Héctor! Se ha bajado, pero pues las oportunidades que ha desaprovechado el equipo de Nessa, le puede empezar al final, porque es un... Como se ha presentado el partido... A ver con Bolaños, Bolaños. ¡Tiene el gol del Gane! ¡La tiene Jair! ¡Y al poste! ¡Gol! ¡No! ¡Uy! ¡La pelota fuera! ¡Te lo juro que el efecto óptico pensé que estaba adentro y que el árbitro estaba señalando al centro! Varias jugadas de gol. Como vive intensamente los partidos, Carlos Julio Bustos. ¡Ah, qué error! Recupera Reyes. Se mete Reyes dentro del área. Reyes va a tirar. ¡Tira ahora el arquero! Contra el remate. No existe. Trevillo estaba ahí para salvar. ¡Qué parado! ¡Qué parado! Le puede quedar aquí una oportunidad a Nessa. ¡Qué bien buscan ahora sí! ¡Tiro de Reyes! ¡Oh, no! Reyes falla terriblemente patética la falla por parte de Reyes. Rodolfo Reyes ha fallado una chance que le va a quedar para una noche lúgubre. No, güey. Dicen que la diferencia entre un gran jugador es un buen jugador. Sigue peleando. Tiene a Bolaños. Tiene a Bolaños. Ya se lo entrega a Bolaños. Tiene buena pegada. Busca la pared. No se la regresan bien. Hace de recuperar la Atlas. Buen balón ahora. Bocanegra tiene el gol. Arquero Fraga. Todo lo malo que estuvo en el gol que le regaló la Atlas. Aquí prácticamente lo recupera. Del autónoma. 92 minutos cobra Julio César Atilano. Prepara seguramente el cañonazo. El balón rebotado. Tiene el gol del Neza. Todavía, 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 todavía. ¿Quién le pega al arco? Me lee. Disparo al arco. Otro disparo que se impone. Contra el remate. ¡Bol! 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 ¡Un Turel llamado el Oesbor! Se encuentra con esa melé. Y la diosa fortuna le regala el gol del triunfo. Es increíble. Es la tónica de todo el partido. Como que la mete. Como que la salvan. Ahí otra vez se la quitan. Ahí pudieron marcar retención. Por fortuna la soltó rápido. Ahí remató el arquero. La rechazó. Otra vez el rebote. Y bueno, ahí aparece. La coloca al mero ángulo. Qué sufrimiento, ¿no? Para este equipo. Que tenía todas las posibilidades de ganar desde el primer tiempo. Que tuvo la... Muy, muy clara, muy clara desde el principio. Y las falló todas. Y hoy mete una complicadísima. Para la canción. Los números lo dicen. Sí, que tampoco... Se acabó el juego. Tampoco aspira, poco merece. Se acabó el partido. Ha ganado el equipo en esa. Al final, por merecer. Por hacer. Creo que lo es válido así. Tal vez hizo el gol más difícil.